Ya estaremos de corazón esta lucha que te quiere campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Oja, mi buen amigo, de la campaña volvemos a estar contigo Ya estaremos de corazón esta lucha que te quiere campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Oja, mi buen amigo, de la campaña volvemos a estar contigo Ya estaremos de corazón esta lucha que te quiere campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más No me importa lo que diga, lo que diga lo demás ¡Mirad, mirad, 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 Gracias por ver el video.